Pero si tú te vas y yo no te voy a olvidar Te voy a amar, pero menos Te echo de, te echo de menos Porque como tú ninguna Que es la más guapa, la más buena, la más dura Si no te veo, me siento como en ayunas Dime si no, ¿cómo me jura esta locura? Que aunque me miren y me manden mensajes Oteja que le viaje Llevo tu foto en el móvil, no hace falta equipa Pero por la vida que llevo Por motivos enteros, porque me empare ahora Si ya te echo de menos Si tú te vas, te echo de menos Si tú no estás Y yo no te voy a olvidar Te voy a amar, pero menos Te echo de, te echo de menos Menos si tú te vas, te echo de menos Si tú te vas, y yo no te voy a olvidar Te voy a amar, pero menos Te echo de, te echo de menos ¿Cuándo empezaste a mentir? ¿Cuándo dejamos de hablar? ¿Cuándo descubriré lo que me escondes? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo pensar? ¿Por qué no puedo ni decir tu nombre? Yo sin ti, tú con quien en mi corazón Yo mentí, mis ojos no ven, yo mentí Yo mentí, tú también Pero yo estoy mal y tú estás bien ¿Qué? Si ya te echo de, te echo de menos ¡Gracias!